A Inés Gómez Monti, a su esposo Víctor Manuel, los están buscando literalmente en todo el mundo. A raíz de todos los contratiempos legales que tienen actualmente, la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, quien por cierto es una de las mejores amigas de Inés, señaló recientemente que la ex conductora de televisión está perfectamente bien, que está muy tranquila y que pronto hará ejercer sus derechos. ¿En qué momento se dio la amistad? Pero esa mujer te trataba mal. Las declaraciones de Galilea empezaron a circular por todo internet, por esta razón los internautas revivieron. El día en el que Inés Gómez Monti no se quedó callada y se fue con todo en contra de Galilea en pleno programa en vivo. En ese momento Inés estaba enventaneando y ahorita como ellas dos ya son uña y mugre, recordemos que el inicio de su amistad no fue del todo muy bueno, no todo fue color de rosa. Y yo, créeme que en ningún momento quise irte, en ningún momento me pasó eso. Hoy por hoy sabemos perfectamente que Galilea Montijo e Inés Gómez Montt tienen una excelente amistad, tanto así que Galilea Montijo es madrina de bautizo de una de las hijas de Inés. Yo te soñaba de que te pedía perdón, yo creo que yo traía mucha culpa contigo. Sin embargo, hace algunos años ambas conductoras de televisión protagonizaron un escandaloso momento. Fue por allá del año 2009 cuando Galilea Montijo se refirió al conductor de televisión Pedrito Sola como Doña Pedro. Además, Montijo le dijo que se pusiera a tejer chambritas. Entre otras cosas, Inés Gómez Montt se puso color de hormiga, la que entonces era conductora de ventaneando. No dudó en apoyar a su compañero. Que Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar, no se han fijado, todos. Rápidamente, en ese momento, Inés empezó a decir de todo en contra de Galilea. Que Galilea lo único que quería era un hombre adinerado y con poder en Televisa. Así como Anet Kuburu, que está casada con ese personaje. Los señalamientos en contra de Galilea por parte de Inés no paraban ahí. Ella incluso mencionó que Galilea carecía de educación. Entonces, si se atreve a decir Doña Pedro, yo también te quiero recordar que eres Doña Table. Hay que recordártelo, ¿no? Híjole, ahora sí que le dieron a Galilea en donde más le pesa. Después de esto, a través de un video que compartió Galilea Montijo en su canal de YouTube, las buenas comadres hablaron del inicio de su buena amistad. ¿Y cómo fue que el comentario que dijo Galilea acerca de Pedrito ocasionó todo este escándalo? Galilea dijo que si alguien le caía bien de ese programa, era Pedrito Sola. Que inmediatamente después de que ella pronunció esas palabras, rápidamente se arrepintió. Dije, yo tengo que conseguir el teléfono de Pedro Sola, marcarle y disculparme. Galilea confesó en su canal de YouTube que ella lo menos que quería era hacerle mal a Pedrito. Afortunadamente alguien le consiguió su teléfono. Ella le marcó y se disculpó. Obviamente ya con la plática, Galilea también recordó ese comentario tan atinado que dijo Inés sobre ella. Y eso fue lo que desata el comentario de Inés en Ventaneando. Para Galilea, así como para muchos de nosotros, Inés Gómez Mont lo único que estaba haciendo era no dejar por su cuenta a Pedrito Sola. Inés estaba apoyando a alguien de su mismo entorno laboral. Galilea Montijo dijo entender perfectamente ese comentario, mientras que Inés aseguró que también estaba muy arrepentida, admitiendo que se le subieron los humos a la cabeza. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.